Ya está, ahora nos trasladamos de inmediato a Carabobo, inicia la mesa de diálogo con sectores productivos. Amelius Hernández nos informa. Sí, gracias estudio. Nosotros nos encontramos en el Salón Bolívar Chávez de la Gobernación del Estado Carabobo, donde se está realizando una reunión, un encuentro con todos los sectores que hacen vida acá en la entidad como parte de la mesa de diálogo nacional para la paz y la... vamos a escuchar de inmediato a el gobernador Rafael Lacaba. Estoy muy honrado de que esta comisión haya decidido venir como primera etapa fuera de Caracas a nuestro Estado. Yo creo que están dadas las condiciones, creo que todo el mundo está motivado para conseguir acuerdos, para poder levantar nuestra voz y que la comunidad internacional entienda que este es un país que vive en democracia, que debe ser perfeccionada como cualquier otro país del mundo. Yo siempre he dicho que la democracia es un proceso permanente de perfeccionamiento que incluye y requiere de todos los integrantes de una sociedad para que eso nunca se detenga. Y eso es lo que creo que estamos haciendo acá, entendiéndonos, escuchándonos para poder avanzar como país y avanzar como sociedad. Porque con esto culmino, no quiero y sé que ustedes tampoco quieren seguir en esta peleadera. Venezuela debe cesar en esta confrontación. Son demasiadas las cosas que nos unen, son demasiados los intereses comunes que tenemos y por lo tanto estamos obligados, obligados a ponernos de acuerdo en pro de los intereses nacionales de este país. Nuevamente, bienvenido presidente, bienvenidos todos y esta es su casa. Que viva Carabobo, que viva la patria. Bien, escucharon ustedes al gobernador Rafael Lacaba y ahora vamos a escuchar al diputado Jorge Rodríguez, quien es el presidente de esta comisión de diálogo que el día de hoy visita el estado Carabobo. Muchísimas gracias a todas y a todos este bello pueblo, este bello estado, Carabobo. Tanto que dice en esas palabras, Carabobo, que suena a libertad, que suena a vida plena de la república. Agradezco a nuestro querido hermano, el gobernador del estado, Rafael Lacaba, y a todas y a todos quienes hoy están aquí en representación de sus espacios, de sus agrupaciones, de sus gremios, de sus organizaciones políticas, para que estemos aquí en un proceso de intercambio. Intercambio fructífero, que nos permita construir elementos de encuentro, de confluencia para el futuro. Carabobo, quizás la parte de esa maravillosa novela de Arturo Bursler Pietri, Lanzas Coloradas, que a mí más me gusta es esa frase que dice, cuando Bolívar llegó, cuando la tropa llegó a Carabobo, iba Bolívar adelante y obligaba mucho, la víspera de la batalla de Carabobo. Que no fue una batalla, como todos ustedes bien saben, fue una campaña. Fue una campaña que inició desde el mismo mes de enero del año 1821, cuando las tropas de Ordanetas decidieron liberarse del yugo español. Y lo que fue Carabobo, la batalla de Carabobo del 24 de junio del 21, del 1821, fue el encuentro, fue la amalgama de todas las voces de la república, de los orientales, de la arpa llanera, de la música andina, de las lanzas de los lanceros de Páez, del sur. Todas las culturas confluyeron en Carabobo. Y confluyeron para la batalla definitiva que nos diera la libertad. Ya a estas alturas de la partida, ya sabemos qué cosas nos dividen. Ya sabemos qué cosas nos confrontan. Ya sabemos las dificultades que hemos enfrentado y que hemos superado. Ya sabemos las amenazas que hemos yugulado. Yo sospecho que en 150 años de historia última de Venezuela no habíamos estado frente a una situación tan grave de amenaza contra la propia existencia de la república. Contra la propia condición del ser venezolano y venezolano. Porque fue tal el nivel de agresión a la que hemos sido sometidos. Fue tal el nivel de tensión producida de un hecho nada pueril. Y es que el imperio más cruel y más grande que haya conocido la historia de la humanidad pues se ensañó de manera brutal y aún lo hace en contra de toda Venezuela. A estas alturas es muy difícil que alguien se sustraiga de esa realidad. Ni las bombas llevan como remitente solamente a los chavistas. En el caso, Dios no lo quiera, nunca ocurra de que se diera una confrontación militar o una agresión militar contra Venezuela ni las sanciones vienen en una falsedad con el sello de que solamente afectan a los chavistas. No solamente son ilegales, no solamente son ilegítimas, unilaterales, sino que son profundamente injustas porque someten a una población entera a sufrimiento en aras de obtener un fin político. Además, son profundamente inefectivas en los propósitos que persiguen. Porque en el caso de Venezuela ha ocurrido exactamente lo contrario. Están apareciendo otras voces. Están apareciendo terceras voces. Están apareciendo preguntas acerca de qué nos une, ya sabemos lo que nos divide, pero en dónde nos podemos encontrar. Nos encontramos en la palabra Venezuela, nos encontramos en la palabra Carabobo, nos encontramos en nuestro propio gentilicio, ¿y qué es el gentilicio? Si no la expresión de haber nacido en este suelo, bajo este cielo, en esta vida, con nuestros ancestros y nuestra descendencia. Eso nos une. Nos une una vocación para la paz. Miren que ha habido situaciones y condiciones que probablemente en otros países del mundo hubieran desencadenado hubieran desencadenado graves conflagraciones de tipo bélica. En Venezuela no. En Venezuela no pisamos ese peine. En Venezuela no sucumbimos a los llamados a la guerra. ¿No? Quizás otros países vecinos no hubieran resistido a la tentación de que fueran la sangre, de que fuera la violencia, de que fueran las balas las que hablaran. Nos une esa vocación para la paz también. Y nos une el futuro también. Porque ¿Quién va a desear que el mañana para nuestros hijos, nuestras hijas, los nietos que vengan, las nietas que vengan, sea en condiciones de tremendas dificultades? Si no, ¿Cómo sería de hermoso que en un futuro nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras nietas digan estamos en esta Venezuela que tenemos ahora, la Venezuela del futuro, porque nuestros abuelos y nuestros padres se pusieron de acuerdo. Dentro de las diferencias que tenemos, dentro de las diferencias que existen, que son reales, que son maneras diferentes de ver la vida, maneras diferentes de ver el mundo, de ver la política, de ver la sociedad, de ver el desarrollo de la economía, diferencias culturales, diferencias religiosas, diferencias vitales, tránsitos distintos de la vida misma de cada una de nosotras o de cada uno de nosotros. Desde allí es que tenemos que construir el encuentro, la confluencia, en qué sí estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en el futuro, en qué estamos de acuerdo de lo que tiene que ser corregido, desde el mismo discurso, desde la misma palabra, desde la misma expresión, cuántas cosas nos hemos dicho y cuántas cosas nos falta por decir para entre disculparnos, entre acompañarnos y entender que solamente cosas buenas pueden salir de un diálogo constructivo. Y sin ánimo de comeflorismo y sin ánimo de querer dorarle la píldora a nadie, quizás en el enfrentamiento y la confrontación política nos seguiremos diciendo las cosas que nos decimos. pero también es necesario que nos digamos otros elementos que se han quedado al lado del camino. En materia de economía, nosotros hemos escuchado planteamientos que vienen del sector privado que son profundamente importantes que sean incorporados en la discusión. También hemos escuchado a los trabajadores y a las trabajadoras. Vamos a escuchar a los campesinos y a los productores del campo también. Hemos visto como una congregación religiosa está junta en la religión pero separada en la política pero juntas en la religión. Y es un buen ejemplo. Yo soy de tal religión y soy chavista y soy de tal religión y soy opositor. Pero son de la misma religión. Comparten la misma palabra de Dios. Comparten el mismo credo. y eso los encuentra. A eso es a lo que apelamos en esta reunión que no podía iniciar la instalación de las comisiones estadales del diálogo, la reconciliación y la paz no podía iniciar sino en el estado bicentenario de Carabobo. No podía iniciar sino en el crisol de la libertad americana que es esta tierra sagrada de Carabobo. de manera que no asumamos que esta es una reunión plenaria donde seguramente nos diremos cosas importantes nos diremos lo que nos queramos decir con absoluta franqueza sino que entendamos que es el inicio de un proceso donde esperamos que haya cosas concretas que nos encontremos con elementos concretos que piensa el estado Carabobo sobre el devenir de la economía venezolana que piensa el estado Carabobo sobre la política que piensa sobre la sociedad sobre la cultura que estas instancias que estamos entrando el día de hoy se vayan a hablar con la gente en todo el estado para que se sientan incluidos todas y todos en el proceso de diálogo y sin ánimo de encadenarme demasiado cosa que es una condición sin ecuenón que toda diputada y todo diputado más aún si es diputado nuevo como aquel aquella frase de Andrés López Blanco la hemos sufrido en carne propia y la hemos vivido y la hemos experimentado que no hay nada que haga más ruido que un carro viejo y un diputado nuevo pues yo que soy un diputado novísimo debo ser bastante ruidoso también pero creo que es una tremenda oportunidad para que en el futuro todo pase o todo surja desde un proceso de diálogo porque lo primero que ocurre en un diálogo lo primero en cualquier relación humana lo digo ahora de mis tiempos de psiquiatra de psicoterapeuta lo primero lo que cura no es solamente el encuentro sino la confianza todo encuentro implica si se persiste si se mantiene en el tiempo implica que se genere algún nivel de confianza aquí ha pasado en esta comisión aquí va a costar que ustedes puedan identificar quien de esta comisión nacional de diálogo conformada por diputadas y diputados quien es de la oposición y quien es de la revolución bolivariana porque estamos trabajando todos juntos y en el trabajo el encuentro se genera la confianza suficiente para entender que tenemos un objetivo común en esta comisión eso es lo que quisiéramos porque cuando empiezan a ver a notarse visos de confianza entonces la confrontación es téril porque hay una confrontación que importa que es la confrontación de las ideas pero hay otra confrontación que es estéril esa confrontación es téril es una consecuencia directa del desencuentro del no reconocimiento esa es una de las cosas graves que nos han ocurrido hay sectores que persisten en su posición de no reconocernos a nosotros por ejemplo como si no existiéramos como si fuéramos una alucinación un espeísmo y somos millones y millones de personas me refiero a los seguidores de la revolución bolivariana varias veces ha dicho el presidente Maduro nosotros somos de verdad nosotros somos nosotros existimos nosotros no somos un invento de marketing ni de campañas publicitarias todo hay que decirlo también es verdad que las fuerzas de la revolución bolivariana tienen que reconocer que al frente también hay personas grupos ideas que siendo diferentes también tienen muchos elementos que aportar porque esa es la autocrítica que tenemos que hacernos así como criticamos que de manera obcecada no somos reconocidos por algunos pocos sectores de la vida política de este país también es verdad que nosotros corremos el riesgo de quedarnos en la comodidad de solamente encontrarnos entre iguales entre parecidos eso es cómodo es muy cómodo pero no necesariamente es constructivo no necesariamente permite avanzar es mucho más fructífero que nos encontremos entre diferentes y veamos qué opciones tenemos para el acuerdo para eso estamos hoy aquí para agradecerles que nos hayan recibido en este año en que se derraman todos los rayos del sol de la libertad sobre el estado carabobo carabobo pero para que también sientan que de esta reunión arranquemos en un trabajo arduo para que en pocas semanas nombrar una subcomisión donde pedimos que se incorporen los diputados y las diputadas no solamente que hayan sido electos por el estado carabobo sino que siendo diputados de otros estados como es el caso del doctor Rubén Lima se sepa y se sabe que han hecho vida su vida profesional familiar política aquí en el estado carabobo que esa subcomisión nos diga en carabobo opinan esto proponen tales leyes proponen tales reformas proponen tales reuniones proponen tales instancias y que nosotros no tengamos ningún otro papel que no sea el de ese dios ese ser de la mitología el de Hermes el de que el que comunica el que toma una palabra de aquí y la trae acá para que entre seres humanos podamos comunicar ese es nuestro papel ser vasos comunicantes en este caso concreto entre el estado carabobo la asamblea nacional y el mundo político de Venezuela muchísimas gracias bien escuchaban ustedes primeramente al gobernador del estado carabobo rafael lacaba y luego al presidente de la asamblea nacional y presidente de la comisión para el diálogo la paz y el entendimiento el diputado jorge rodríguez vamos a escuchar de inmediato las intervenciones que se desarrollan en este encuentro de diálogo en el estado carabobo buenas tardes a todos los invitados a esta actividad interesante que está desarrollando la asamblea nacional el presidente y colega de la asamblea nacional jorge rodríguez gobernador del estado diputados miembros de la comisión diputados de la asamblea nacional que estamos aquí a todos los sectores de las fuerzas vivas del estado a mi querida rectora de nuestra magnánime universidad de carabobo estamos haciendo un esfuerzo desde la asamblea nacional porque antes del 6 de diciembre nosotros dijimos que teníamos que convertir la asamblea nacional en un órgano de convivencia nacional un órgano donde pudiéramos nosotros como lo ha dicho el presidente de la asamblea nacional tener diferencias pero ser capaces de lograr acuerdos ser capaces de buscar soluciones a los graves problemas que hoy tiene venezuela tenemos la urgente necesidad por la situación que hoy está viviendo el pueblo venezolano y por la angustia que tiene hoy el pueblo venezolano desde que la asamblea nacional se convierta en ese órgano de convivencia nacional que genere como lo ha dicho también el presidente de la asamblea la confianza suficiente en el pueblo de venezuela y podamos enrumbar a este país sacarlo de esta crisis que hoy está viviendo o que estamos viviendo todos los venezolanos que hay una crisis de toda índole y tenemos que buscar soluciones y en eso nosotros hemos estado de acuerdo en la necesidad del diálogo de la de la reconciliación del reconocimiento y de la paz porque es necesario que en ese ambiente nosotros entonces comencemos a buscar soluciones a esos problemas que tienen hoy los venezolanos esta mesa de diálogo nacional que se instala hoy aquí en Caragojo no logra su objetivo si no logramos dar con las soluciones a los problemas que hoy estamos viviendo en el estado y en el país y por eso nuestra participación a pesar de una campaña destiadada que se generó contra quienes decidimos participar el 6 de diciembre nosotros pusimos por encima de todo pusimos el interés del país el interés de los venezolanos de enterrar para siempre la confrontación porque había un sector que ciertamente había estigmatizado la palabra negociación había descalificado el diálogo ¿por qué? porque se estaban comportando como los perros de la guerra que estimulan la guerra para que su negocio armamentista pueda producir dividendos y aquí algunos estuvieron apostando a esa situación y nosotros definitivamente desde nuestras organizaciones en el caso mío represento a la organización acción democrática dimos un paso en la búsqueda de reencontrar nuevamente la ruta electoral y encontrar que es el voto el único instrumento que tiene el pueblo venezolano para poder superar nuestras diferencias y poder definitivamente construir un país nuevo y aquí estamos en este papel que estamos yo le decía ahorita hace ratico a la rectora segurísimo que cuando salgamos de aquí vamos a ver las redes sociales nuevamente dándonos leña pero no importa rectora tenemos la conciencia absolutamente tranquila que estamos haciendo lo correcto por el país y por este estado los venezolanos esperan por las soluciones nuestras nuestras diferencias las debatimos en la asamblea nacional en el marco de absoluto respeto y tengo que dar fe de eso de que la junta directiva de la asamblea nacional ha solicitado de todos los parlamentarios el respeto en el debate en las discusiones en los análisis de los problemas que están dando ya se dio un primer paso ahí tenemos 35 leyes de lo que va a ser la agenda de diálogo nacional bueno revisemos esas leyes compañeros y compañeras todos que están aquí presentes en esta reunión para que comencemos desde allí a hacer propuestas en las distintas reformas en las distintas leyes que se van a propiciar en el país y como lo dijo el presidente de la asamblea ayer es un plan básico o sea no está cerrado no es algo que está completamente cerrado podemos hacer propuestas podemos seguir haciendo propuestas si alguien de nosotros piensa que hay algo que falte por discutir y analizar así que nosotros estamos comprometidos desde la asamblea nacional a seguir con esta iniciativa en todo el país a que se den las soluciones de los graves problemas que tiene el país y quiero invitarlos a todos a que se genere la confianza suficiente de lo que está haciendo el parlamento nacional porque estamos en búsqueda de la reconciliación de la paz y del diálogo sincero fructífero en este país así que muchas gracias por los partidos políticos invitamos de inmediato a Mitiliano Gaviria por el movimiento electoral del pueblo gloria a dios quiero decirles a nombre del partido político movimiento electoral del pueblo de la revolución bolivariana en su cincuenta y tres aniversario me siento honrado en estar presente en esta hermosa en este hermoso encuentro de diálogo quiero saludar al señor gobernador el economista Rafael Lacaba al doctor Jesús París amante secretario general de gobierno y activo hombre proactivo en la batalla en este año dos mil veintiuno lo estamos conociendo al frente de tanta responsabilidad a todos los diputados de la asamblea nacional y a su presidente Héctor Rodríguez a los legisladores del PLEP a todos y cada uno de los cuerpos diplomáticos presentes a los cuerpos religiosos que hacen vida en el estado a los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos sin distingo de ningún tipo a todos los sectores económicos que están presentes y a los sectores académicos en nombre de la señora ciudadana rectora de la universidad Jessy Divo señoras y señores este humilde maestro de escuela de un colegio que queda en un barrio allá en la concordia maestro de fe y alegría hoy le he tocado hablar en la tarde de hoy la batalla de Carabobo señor gobernador señor presidente es una batalla que doscientos años para nosotros significa mucho para los caraboboños para los venezolanos es una cruenta batalla donde murieron muchos patriotas cuando cantábamos que éramos los libertadores de esa batalla y pareciera que esta reunión que está en el día de hoy fuera la planificación para derrotar al imperio creo que no estoy equivocado porque la presencia de Héctor Rodríguez aquí significa para nosotros mucho porque es un hombre pro es un hombre capaz tenaz visionario en la política venezolana y así lo reconocen los Estados Unidos de muchas oportunidades anoto las cosas que voy a decir porque soy maestro de escuela y no puedo ver un lápiz y un papel donde no escriba pero voy a ser breve además la gestión del gobernador Rafael Lacaba es una gestión acompañada por su tren ejecutivo el doctor París y todo el equipo de gobierno que atiende al pueblo que es pisionario en el tema de la remodelación de las autopistas los alumbrados las obras civiles en la educación un extraordinario trabajo en las misiones en el en el en el bendecimiento de las ciudades en los municipios en el estímulo al trabajo los alcaldes reprende la flojera y estimula yo quiero recordar al sabio salomón cuando decía en la biblia específicamente proverbio dice cuando los justos gobiernan el pueblo se alegra gobernador y se alegra porque usted imprime esperanza en nosotros los carabueños y se alegra porque usted es entusiasta derrota cualquier circunstancia el miedo derrota las enfermedades ya termino yo quiero terminar con una propuesta del ciudadano presidente de la asamblea nacional quiero decirle al nombre del pueblo carabueño y de todos los venezolanos que por favor emita un resumen histórico de la batalla de carabueño desde la asamblea nacional se lo suplicamos en nombre de los educadores en nombre de nuestro partido movimiento electoral del pueblo porque muchas cosas se desconocen hasta hoy sobre la importancia de la batalla de carabueño en el campo de honor y quisiera proponer además que este debate vea el tema del bloqueo en su justa magnitud porque nosotros sabemos que muchas cosas buenas se pueden hacer desde la república y desde nuestro estado pero tenemos que derrotar con mecanismo certero el tema del bloqueo con estrategias y metodologías que eleven la calidad de vida del venezolano y que no sean los más necesitados los que paguen la cuota de sacrificio de la bota yanqui por último en carabobo quisiera que apoyara a nuestro gobernador en el estímulo de la planta industrial de valencia y a todos nuestros alcaldes muchas gracias señoras y señores muchas gracias señor gavidiano a continuación invitamos a hacer uso de la palabra al diputado a la asamblea nacional nicolás maduro guerra aló sí buenas tardes señor gobernador rafael lacaba presidente jorge rodríguez autoridades del estado carabobo alcaldes consejo legislativo alcaldesas diputados y diputadas a la asamblea nacional esto es un encuentro histórico encuentro histórico porque admitiendo como decíamos en algún punto de la comisión errores de parte y parte aquí ahí hemos transitado en venezuela una profunda crisis de reconocimiento una profunda crisis de reconocimiento a veces como decía el presidente jorge rodríguez lo admitimos como mea culpa pues es más cómodo reunirse con los afines a nuestra idea a pesar de que yo soy creyente fervientemente y bueno creyente no con una fe sin sustento con sustento de que nosotros somos la mayoría de este país con humildad ya lo digo con mucha humildad sin embargo tenemos la obligación de reconocer que aquí hay una oposición muchas oposiciones mejor dicho pero hay una oposición que no está de acuerdo con el socialismo que nosotros proponemos que no está de acuerdo con nuestra visión del país pero que está de acuerdo con que venezuela debe crecer debe expandirse debe consolidarse como un Estado ejemplo en el mundo como una potencia en el mundo entonces la solución al conflicto siempre va a pasar por reconocernos y por encontrarnos en estos espacios hay gente en Venezuela que es una minoría que está jugando a que haya aquí una guerra civil y le pagan para propiciar una guerra civil en Venezuela y todos los días operan políticamente económicamente socialmente para que aquí haya una guerra civil nosotros no y yo estoy seguro que hablo por todos aquí no aceptamos eso y por eso yo aplaudo reconozco el esfuerzo que se ha venido haciendo en Venezuela en Carabobo por eso presidente Jorge Rodríguez nos decía vamos a Carabobo primero porque es el bicentenario y segundo porque aquí se ha instalado una mesa de diálogo desde el año pasado el cual felicito y le pido un aplauso al gobernador Rafael Lacaba porque ha adelantado los esfuerzos del diálogo en el Estado Carabobo un Estado de más decir importante pilar fundamental para la sociedad venezolana en todos los aspectos histórico político social económico de salud entonces es muy importante por eso arrancamos por aquí por Carabobo para sentarnos para escucharnos las más duras verdades y para desarrollar los puntos que nos unen ¿cuáles son los puntos que nos unen? en primer lugar lo que yo les señalaba seguro de que aquí ninguno de los que estamos hoy aquí en el Capitolio de Valencia queremos una guerra civil en Venezuela tenemos familias hijos hijas madres hermanos hermanas que viven aquí en Venezuela que van a seguir viviendo aquí en Venezuela y que lo que quieren es desarrollar el país levantarlo estamos de acuerdo de que para levantar el país debemos transitar hacia una economía productiva post-rentista creo que estamos de ahí todos de acuerdo punto en común para avanzar para encontrar visiones para llegar a acuerdos que nos permitan elevar la economía elevar la calidad de vida elevar las condiciones laborales estamos de acuerdo que en Venezuela debemos elevar aún más la calidad educativa para tener mejores profesionales en el futuro empezando en la primaria empezando en la secundaria en la universidad los valores que se van a dar y creo que podemos discutir todos esos temas las visiones encontrarnos hay un punto que nos une histórico que se ha venido levantando en el país nadie y yo estoy seguro que nadie puede estar en contra de que el exequivo es de Venezuela son posiciones país que nos encuentran para avanzar hacia este diálogo productivo ya sabemos lo que nos diferencia las visiones los modelos pero hablemos de lo que nos une hablemosle al país hablemosle a ese en las encuestas más conservadoras hay un 108% que apoya a los que hablan de esa guerra civil todos los días a mi criterio muy peligroso que un 7% de una población de un país esté de acuerdo tú dices bueno es una minoría de las minorías está bien pero es peligroso que una minoría esté pensando en una guerra civil en Venezuela por el simple hecho de no reconocer al contrario y en el nombre de Dios que nos proteja al final estoy seguro que no se va a dar pero si llegara a dar un conflicto vamos a terminar igual encontrándonos encontrándonos en una mesa de diálogo así que yo aplaudo estos esfuerzos vengo a escucharlos venimos a escucharlos a debatir y que esta agenda al final salga que esta conversación deje al final una agenda constructiva de avance que nos permita consolidar victorias tempranas para el Estado Carabobo para Venezuela para toda la sociedad y podamos decirle al país el diálogo si funciona el diálogo da resultados y vamos a seguir avanzando en pro de la construcción de una Venezuela potencia muchas gracias que Dios los bendiga en representación del sector académico y universitario del Estado Carabobo invitamos a hacer uso de la palabra a la doctora Jessy Divo de Romero rectora de la Universidad de Carabobo con la veña señor gobernador muy buenas tardes bueno al agradecer la invitación que a la Universidad de Carabobo institución que me honro en representar y presidir señor gobernador doctor Jorge Rodríguez todos los diputados miembros de la comisión de esta asamblea nacional por supuesto saludo la presencia con permiso de todos de los alcaldes diputados representantes de las instituciones y por supuesto a todos aquellos que como en mi caso creemos en la necesidad de buscar esos espacios necesarios para el encuentro en la diferencia si algo debo reconocerle a nuestro gobernador señor Rafael Lacaba es justamente que desde el año pasado y también asumiendo los costos que puede tener este tipo de encuentro nos convocara a todos aquellos sectores que independientemente ya lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra de nuestras grandes profundas o pequeñas diferencias en el orden ideológico en cualquier otro en el credo o en la creencia creemos y sobre todo queremos y no solamente el verbo sino la práctica y la necesidad que hay justamente de reconocernos la negociación no es otra cosa que un proceso de comunicación y como proceso de comunicación parte de la necesidad de reconocer al otro que es distinto a renunciar o a conceder en aquello en lo que creemos y por eso todos y cada una de las ideologías todos y cada uno de los pensamientos deben necesariamente ser respetados y finalmente porque en respeto a todos los que quieren intervenir represento una universidad y la universidad no es otra cosa que esa institución fundamentada en valores valores democráticos de libertad de diversidad de pluralidad pero principalmente de tolerancia y respeto y eso supone necesariamente reconocer y respetar la disidencia desde que iniciamos nuestra gestión unos años ya son 12 años siempre partimos de la premisa de la necesidad de encontrarnos en nuestras profundas diferencias y por ello hoy puedo decirles que en la universidad de Carabobo a pesar de tantos de muchos que me honro también acompañar esa comunidad se respeta y al margen de las diferencias ideológicas repito la universidad trabaja en un propósito común la propia institución pues cuente con esta institución plural señor gobernador y todos aquellos que efectivamente como nosotros creemos en que cuanto antes mejor porque ya suficiente lesión y deterioro tiene nuestra gente nuestros compañeros y venezolanos y en el caso de las universidades no es el sector universitario ojalá sigamos apostando también a la educación es un pilar fundamental en el progreso del país y me sumo a su convocatoria amigo diputado mañana tengo una reunión en Caracas en la asociación venezolana de rectores y si algo voy a insistir justamente en procurar y usted le consta estos encuentros y sobre todo en participar cuando se vaya a discutir la urgente reforma a la ley de universidades muchísimas gracias en seguida invitamos a hacer uso de la palabra al periodista César Burguera perdón se ausentó César pero continuemos de inmediato y en representación del partido primero Venezuela a Leandro Domínguez Sí Buenas tardes Sí Señor presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela ciudadano gobernador del estado Carabobo miembros de la comisión de diálogo de la asamblea nacional señores alcaldes concejales diputados del consejo legislativo la ciudadana rectora de nuestra asamblea universidad de Carabobo a todos los empresarios que se encuentran acá también compañeros de la política secretarios generales presidentes etcétera miembros de la alianza democrática que nos hemos unificado unido con la opción que es la única opción que tenemos los carabobinos y los venezolanos que es unirnos para lograr realmente la renovación y el cambio que urge Venezuela que urge Carabobo hoy estoy acá en representación del presidente como presidente del partido primero venezuela que es una organización política emergente de la oposición venezolana carabobina y uno de los diría yo exdiputados miembros de la rebelión de las regiones nosotros el 5 de enero irrumpimos y hablamos claro a venezuela de que era necesario retomar la ruta democrática electoral recibo usted señor presidente señor gobernador un saludo de parte de nuestro presidente nacional el diputado Luis Parra nuestro coordinador general nacional el vicepresidente de la comisión permanente de contraloría el diputado José Brito si nosotros tenemos que hablarle claro a carabobo y hablarle claro a venezuela ciertamente celebro una vez más que sea carabobo realmente pionera en lo que es el diálogo el año pasado fui uno de los diputados de oposición que acompañó toda la propuesta de bueno que convocara el ciudadano gobernador realmente yo celebro y tenemos diferencias como todos somos heterogéneos somos diversos no somos iguales somos distintos somos diferentes y yo apoyo totalmente eso porque sería como decimos nosotros en el argor popular sería como chimbo o fastidioso realmente ser iguales pero la mesa de diálogo importante para vernos los rostros las caras y ver que no somos iguales somos diferentes carabobo uno de los estados más importantes de Venezuela anclado en la región central del país más de un millón 500 mil habitantes 14 municipios 38 parroquias y todo lo que representa el estado carabobo para Venezuela tenemos las refinerías tenemos playas puertos aeropuertos tenemos peajes tenemos la refinería del palito que he sido incisivo como ingeniero de petróleo en la recuperación en la reactivación porque todo es posible no sé si el compañero torrealba que el año pasado ocupaba creo que la jefatura de fracción del polo patriótico debe recordar muy bien que tuvo el derecho de palabra donde le exigía al gobierno nacional la destitución del exministro el general quevedo bueno por todo lo que ya conocemos de PDVSA al final en representación del partido primero Venezuela un partido con vocación de servicio pero de poder una vez más traemos señor gobernador señor presidente de la asamblea nacional propuestas factibles para algunos problemas que consideramos que con pocos recursos se pueden solucionar hoy vengo a hablar en representación del pueblo de Carabobo si bien tenemos todas esas potencialidades en el tema económico sabemos todo como se encuentra la zona industrial de Valencia y de en su gran mayoría los municipios más del 80% paralizada parada sin embargo yo quiero resaltar el patriotismo y sobre todo las ganas de muchos empresarios de mantenerse en el estado apostando al país sí ese tema que es muy importante el tema económico para el estado Carabobo porque todo pasa por el tema político pero también el tema económico o sea he leído que hay propuestas de que se replantee que el ejecutivo nacional replantee justamente lo que es el tema de radicalización y flexibilización para que el aparato productivo pero sobre todo los empresarios puedan tomar oxígeno creo que el gobierno ha venido pues reflexionando en este sentido yo siempre he dicho que soy un dirigente de oposición nacionalista humanista esto no significa a pesar de todos los ataques que ciertamente hemos recibido lo recibí cuando fuera diputado y todo ese proceso de campaña por demás muy dinámica pero me resbala ciudadano gobernador me resbala ciudadano presidente de la asamblea nacional lo que digan esos lamentablemente ciudadanos que se han quedado en el círculo a esta hora Marlin y amigos es una mesa instalada desde Carabobo de la comisión especial del diálogo la reconciliación y la paz nacional con los sectores políticos los productivos y también todos los sectores sociales de Carabobo ¿y por qué en Carabobo? por el bicentenario es la primera gira que se realiza del emprendimiento que ha tenido esta comisión especial importante el sexto encuentro reunión de la comisión especial para el diálogo paz y reconciliación de la asamblea nacional importante las propuestas que surgen en este encuentro desde el estado Carabobo todo pasa y todo comienza por el diálogo así lo decía Jorge Rodríguez presidente de la cámara y al mismo tiempo de esta comisión especial escuchábamos allí partes de los universitarios de los partidos políticos los sectores sociales sectores productivos también de los medios de comunicación quien están dando la concertación acerca de lo que va a ser los puntos de encuentro dentro de las grandes divergencias vamos a seguir escuchando ratificamos nuestro apoyo rotundo ante tal iniciativa para la propuesta de ideas y posibles soluciones ante la problemática y situaciones que se presentan a diario en nuestro estado Carabobo en lo siguiente salud alimentación servicios públicos paréntesis agua electricidad gas doméstico aseo urbano cierro paréntesis economía educación tercera edad y personas con discapacidad nosotros una vez más extendemos las manos el corazón al ejecutivo regional y al ejecutivo nacional para hacer los aportes necesarios que dé lugar ciertamente estoy leyendo acabo de leer un balance que será la mesa regional de diálogo pero creo que hay que avanzar un poco más allá o sea a Venezuela hay que hablarle claro pero no quedarnos en cuatro paredes o sea hay que avanzar en lo positivo yo solo decía al gobernador es importante declarar la emergencia del vital líquido en el estado Carabobo y no se ha avanzado realmente en este sentido una de las cosas que yo quiero exhortar a los ciudadanos diputados y al presidente de la asamblea nacional hay que revisar la ley de agua inmediatamente creemos en la descentralización Carabobo no escapa de la crisis del vital líquido que se vive en todo el país y tenemos la solución desde el partido primero Venezuela primero yo le comentaba al ciudadano gobernador en la instalación de la mesa de diálogo del año pasado que era importante en primer lugar declarar la emergencia del vital líquido en el estado la reactivación de la planta Alejo Zuluaga que le pidiera recuerdo a su pana a su amigo a su compadre al presidente de la república Nicolás Maduro un crédito adicional para reactivar la planta Alejo Zuluaga pero no solamente la planta Alejo Zuluaga sino todos los pozos de agua en el estado Carabobo porque es inaudito que en pleno siglo 21 en Carabobo y en Venezuela estemos padeciendo por agua hay que reactivar las mesas técnicas de agua yo no sé pero creo que eso no ha avanzado los consejos comunales creo mucho en la participación del pueblo de los consejos comunales de las comunas porque yo tuve la experiencia que fui el más votado del consejo comunal de mi comunidad de manera que ayudé muchísimo también en esa época a la adecuación de los consejos comunales por eso respeto a la comunidad organizada entonces creo que el ejecutivo nacional el regional y le presenté al gobernador también la propuesta de que decretara la creación de una secretaría de gobierno para el agua en su exclusividad o un instituto regional para el agua de manera que la solución está en las manos del gobierno regional y de los ciudadanos alcaldes yo entiendo el esfuerzo de algunos alcaldes pero creo que no han avanzado en este sentido porque estoy seguro que si el gobernador de Carabobo este o el que venga se pone al frente para tomar en serio lo que es el tema del agua en menos de un año Carabobo tiene agua en todos sus costados por eso ciudadano gobernador destaco lo que tenga que destacar pero creo que en el tema del agua no ha sido eficiente en la gestión pública en Carabobo otro tema que es importante es la corporación de gas yo celebro muchísimo que usted haya creado la corporación de gas pero hay que intervenir un poco más en gas drácula por algunas mafias que se han manifestado o han inquistado en este sentido de manera que aquí no estamos para complacer a nadie aquí estamos es para decirnos las cosas y decir que es importante que el estado Carabobo se reencuentre como lo estamos haciendo pero desde la plataforma democrática debemos presentar una opción de gobierno para recuperar a Carabobo porque Carabobo no ha avanzado significativamente y alguien tiene que decirlo bien ustedes han escuchado pues las declaraciones las intervenciones de los diferentes participantes que se encuentran acá en esta primera reunión de la mesa de diálogo por la paz y el entendimiento que se desarrolla acá en el estado Carabobo nosotros nos vamos a mantener acá para llevarle más adelante los detalles de este encuentro que se está desarrollando esta es la información que nosotros tenemos por el momento y con ella retornamos adelante adelante